La Malinche, hacia 1502 a 1551. Ven acá, desde los montes podrás ver lo que queda de la gran Tenochtitlán. Si te fijas bien, a lo lejos alcanzarás a distinguir unas cuantas casas de lo que fue alguna vez la ciudad, antes de que la quemaran. ¿Hueles el humo? ¿Escuchas el silencio? Es lo único que queda. Camina conmigo. Apenas amanece. Quiero contarte mi historia. Yo nací en Olutla, cerca del lugar que Hernán Cortés bautizó como la Villa Rica de la Veracruz. Mi padre era un cacique mexica, mi madre una mujer noble. A veces, cuando era niña, me llevaban hasta la playa para ver chocar las olas contra las piedras. Ahí me sentaba con los pies en la arena y jugaba con las conchas que encontraba. Me llamaron Malinche en honor a la diosa de la hierba. Por eso siempre tuve vida dentro de mí. El verde de la hierba, el azul del mar y una sonrisa bien grande en los labios. Luego murió mi papá y mi mamá volvió a tomar marido. Ella quería hijos de su nuevo esposo, así que como era costumbre, me vendió a unos señores mexicas que luego perdieron una batalla contra los tabasqueños. Me quedé con ellos, y mientras veía a los mexicas apropiarse del mundo como si construyeran un imperio, yo me hacía acompañar del viento. Pasó el tiempo y me convertí en mujer. Entonces escuché los rumores. Había aparecido extrañas barcas de madera cerca de Yucatán. Hombres pálidos habían desembarcado en la costa y un individuo llamado Hernán Cortés estaba al mando de todos ellos. —¿Te imaginas lo que fue ver su piel por primera vez? —Mira mi brazo. Es oscuro como la obsidiana. En cambio, los visitantes, que se hacían llamar españoles, eran de color más parecido a la espuma del mar. Los tabasqueños lucharon contra los invasores, pero ganaron los españoles. Me entregaron a Hernán Cortés como botín de guerra, junto con piezas de oro y plata. Los otros prisioneros comenzaron a decirme malitzin, que quiere decir noble prisionera. Como los españoles no podían pronunciarlo bien, me llamaban malinche. Hernán Cortés descubrió que yo hablaba maya y náhuatl, y pronto aprendí el idioma castellano. ¿Sabes por qué me necesitaban? —Porque Cortés me llevaba a la corte mexica. Me decía un mensaje en castellano y yo se lo traducía al náhuatl, al emperador Moctezuma. Los ayudaba a entenderse. Fui tan importante que los mexicas se referían a Hernán Cortés como el señor malinche, y en muchos códices nos pintaron juntos. Los pueblos indígenas estaban muy enojados con los mexicas, pues cada vez les pedían más y más tributos, y si no pagaban, les mandaban a su ejército. Por su parte, Hernán Cortés empezó a tener desacuerdos con Moctezuma. Entonces estalló la guerra. Cortés me protegió para que no me pasara nada, pero de lejos vi todas esas batallas que a veces ganaban unos y a veces perdían otros. La verdad es que los españoles ayudaron a los pueblos indígenas a liberarse de los mexicas. Otro día que andes por aquí te contaré sobre aquella noche en que Hernán Cortés perdió la batalla y lloró hasta el amanecer junto a un árbol. Los españoles se refieren a ese episodio como la noche triste. Durante la guerra fui inteligente y diplomática. Además, enseñé a los españoles no solo nuestro idioma, sino nuestras costumbres. También hablé a nuestros pueblos de las costumbres españolas. Al final, los españoles decidieron terminar la guerra y atacar la gran Tenochtitlán. Les cortaron el agua por varios días y esperaron a que los mexicas se rindieran. En ese momento entraron los españoles y los otros pueblos. Ellos quemaron la ciudad y derribaron los templos. Mira, por eso el humo, por eso se ve el humo que sube y la ceniza donde antes había casas. Si me preguntas, este es el principio de una nueva historia para mí. Sabré enfrentarla con inteligencia y valentía, como siempre. La Malinche es una de las mujeres más influyentes en la historia de México, pues fue parte del choque cultural entre los antiguos mexicanos y los españoles. Se le considera la madre de la nueva raza mestiza, que nació con la conquista de México. Algunos historiadores creen que murió de viruela en 1528 y otros sospechan que vivió hasta 1551. Su imagen, sin embargo, permanece viva. Eso fue La Malinche, amigos. Vamos a continuar rápidamente... Con Lila Downs Indigenista y cantante Lila Downs, nacida en 1968 Yo nací en Oaxaca. No pudo ser en otro lado. Siempre me he sentido orgullosa de mi tierra y de mis raíces. Tengo sangre mixteca y estadounidense, y eso me llena de energía cada vez que salgo al escenario. Permíteme saludarte. Soy Lila Downs. Desde que tenía ocho años supe que me quería dedicar al resto de mi vida a esto. A mí lo que me gustaba era cantar rancheras y canciones tradicionales que me enseñaba mi familia. Desde muy chiquita aprendí muchas de las costumbres de Oaxaca, y nunca se me han olvidado. A los 14 años me fui a vivir a los Estados Unidos. Mi papá es de allá. Ahí tomé clases de vocalización y canto, pero dos años después mi mamá enfermó y murió, de modo que regresé a México. Me dolió mucho ver todas las injusticias que se comitían contra los indígenas, y por eso siempre los he apoyado. Ellos necesitan una voz, y a veces yo les presto la mía para que sepan que no están solos. Y que encontrarán la justicia. Cuando persigues un sueño, debes trazar un plan. Yo lo hice. Por eso continué mis estudios de antropología y canto. Estuve en algunos grupos musicales, interpretando canciones típicas de la comunidad zapoteca. A veces nos contrataban en bares o restaurantes de Oaxaca. Trataba de darme a conocer poco a poco, hasta que tuve una oportunidad. Grabé mi primer disco. Lo llamé Ofrenda. No vendió mucho, pero me permitió grabar otro. Sandunga. Mi tercer álbum se tituló El árbol de la vida. Y el cuarto, Línea. Me gustaba aprenderme todas las canciones mexicanas que podía y cantarlas para darlas a conocer por todo el mundo. El éxito llegó en 1999, cuando cambié de disquera. Mi música comenzó a escucharse en otros países y me pedían que hiciera conciertos cada vez más grandes. Yo no quería perder mis tradiciones, así que me presentaba con los vestidos típicos de Oaxaca. Vestía, por ejemplo, faldas largas llenas de flores bordadas, blusas blancas como las que se usan en Tehuantepec, además de tocados, coronas y listones en la cabeza. Quería que todos supieran que estaba orgullosa de mi nacionalidad. En los siguientes discos, no me olvidé de México. Usé instrumentos prehispánicos e incluso canciones tradicionales. He llevado la música mexicana a los mejores escenarios internacionales. He escrito canciones dedicadas a Emiliano Zapata, al Mone, al Chocolate y a la Tierra. También he cantado con importantes intérpretes de varios lugares del mundo, como Chabela Vargas, Eugenia León, Susana Harp, Niña Pastori y Soledad Pastorotti. Grandes mujeres que también han llevado su música por todo el globo. Decidí hacer realidad mis sueños y llegar más lejos de lo que podía imaginar. Hasta el cine fui a dar. Salí en películas como Frida y Fados, por ejemplo. Y para quienes dicen que la música mexicana no es actual, les tengo una noticia. En todos los años que llevo de carrera, he ganado premios musicales muy importantes, como el Grammy. La música de mi país está viva en la voz de todas las mexicanas que la cantan y la enseñan a sus hijas y hermanas. De eso estoy segura. Por supuesto, no he olvidado a los que más me necesitan. He cantado para juntar dinero y apoyar a indígenas, migrantes y a las mujeres que lo necesitan. Para que la gente sepa que hay que cuidar el agua y para que México encuentre la paz. Por eso uso mi voz y grabo discos. Creo que eso se debe a todo lo que aprendí con las tradiciones que me inculcaron y a la ciudad donde nací. Y es que yo nací en Oaxaca. De verdad, no pudo ser en otro lado. Lila Downs ha llevado la música tradicional de Oaxaca por todos lados, rescatando tradiciones de los pueblos indígenas, vestidos, colores, canciones y leyendas, para presentarlas en los mejores escenarios. Ha cantado en mixteco, zapoteco, maya y náhuatl. Sus discos han sido éxitos. Ha ganado los premios Grammy, Grammy Latino y Lunas del Auditorio, entre otros. Se le considera una de las artistas más influyentes del mundo. Listo, amigos. Eso fue Lila Downs. Vamos en dos de tres. Y ahora vamos a leer y terminar con Leonora Carrington. Pintora y escultora. Leonora Carrington. Vivió de 1917 a 2011. Oh, no esperaba visitas hoy, pero adelante. Sé que te parecería extraño lo que estoy pintando. Es que, ¿alguna vez has querido dibujar un sueño? Sí, un sueño loco, lleno de colores, animales que no existen y personas que vuelan. Estoy segura de que al despertar dijiste, ¡ay! Me encantaría soñar con ese mundo mágico todos los días. Pues yo lo logré. ¿Has escuchado hablar de Leonora Carrington, pintora y escultora surrealista? Pues esa soy yo, aunque no lo creas. Si me escuchas hablar con acento raro es porque no nací aquí, sino en Inglaterra. Aunque debo decir que siempre me he sentido mexicana. Lo que pasa es que de niña, cuando estudiaba en un colegio de monjas, yo era muy rebelde. No me gustaban las reglas. Dos veces me expulsaron. Como ya no sabían qué hacer conmigo, me mandaron a Florencia a estudiar y ahí conocí el arte. Las pinturas. Estaba impresionada. Apenas tenía 10 años y descubrí que quería ser pintora. Déjame decirte que mi papá pegó el grito en el cielo cuando le conté. ¡Un artista en la familia! Eso no estaba bien visto. Lo bueno fue que mi mamá me apoyó en todo momento, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho. Ya más grande, en un viaje que hice a París, conocí a los pintores surrealistas y supe que quería ser como ellos. ¿Sabes qué es el surrealismo? Es algo que va más allá de lo real, como los sueños. En un cuadro, tú puedes pintar cualquier cosa, por más loca que sea. Un monstruo con tres cuernos transparentes, una mujer que en lugar de cara tiene una luna menguante, o un laberinto que no va a ninguna parte. No hay más reglas que las tuyas. Por eso, muchos pintores comenzamos a dibujar nuestros sueños más alocados. En la pintura puedes ser tan rebelde como te lo propongas. Tú sigues tus propias reglas. Eres libre. Comencé a estudiar los símbolos que aparecían en mis sueños. Remolinos, colores, estrellas. Y les encontré gran parecido con la cultura mexicana. Por aquellos días estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y eso me puso muy mal. Me llevaron a un hospital en Portugal, pero me escapé y busqué refugio en México. Curiosamente, fue en este país donde conocí a otra extraordinaria pintora surrealista. Una mujer llamada Remedios Varo. ¿La conoces? Te recomiendo que vayas al Museo de Arte Moderno a conocer sus pinturas. Ya en México, donde me nacionalicé, seguí pintando. No tenía tiempo de ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista. Por ejemplo, el mural El Mundo Mágico de los Mayas, que está en el Museo de Antropología, lo pinté yo. Mi nombre empezó a adquirir fama y decidí usarlo para la lucha feminista. Aunque eran los años 70, todavía había mucho por hacer para que las mujeres encontraran la verdadera libertad. Alcé la voz para que los derechos de las mujeres no fueran un sueño o una pintura surrealista, sino una realidad. Ahora estoy preparando esculturas de cocodrilos y me gustaría escribir otro libro. La creatividad me lleva de aquí para allá. Soy rebelde, no puedo parar. Pero las mujeres somos así, ¿no es cierto? Tenemos una energía casi surreal, como esta pintura que estoy terminando y que será parte de mi legado para México. Leonora Carrington fue una de las iniciadoras del Movimiento de Liberación de la Mujer durante la década de 1970. Su obra es reconocida en todo el mundo. En 2005 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Bellas Artes, que otorga el gobierno mexicano. Murió el 25 de mayo de 2011 en la Ciudad de México. Sus pinturas y esculturas resultan esenciales para entender el arte del siglo XX. Queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión de lectura organizada por Save the Children. Métanse a Save the Children México para apoyar la causa. Sigan las lecturas, amigos. Yo leí el día de hoy. Mexicanas que hicieron historia de Pedro Fernández. Fue un placer, Pedrito. Saludos, amigos. Saludos y no se olviden que esto se queda arriba.